Tío, me he cargado el 76 con la satchel y no la había grabado, tío. Ha sido épiquísimo. De 100 y 150. Él habla personal. Antes hemos entrado de puta madre. ¿Qué? ¡No se te entiende! ¡Cabrón! ¿Qué estás diciendo? ¡Majo! Se ha desanimado después del ataque que hemos hecho. Vale, aquí hay gente, ¿eh? No, no, no. En el deflector este. Vale. Hay una MG. Pues con las marcas esas se ponen justo en la jeta, tío. Espera. Quitao. No sé desde dónde llega ese MG. Humo aquí, ¿eh? He tirado yo, he tirado el humo. ¿Ese humo que ha llegado ahí es tuyo? ¿Desde dónde? Sí, desde el lado. Estoy a la izquierda yo. Al borde del campo. Vale. Estoy corriendo para poner puto... Bueno, ya. Me están disparando a través de 28 arbustos, 36 casas, 28 tancas, 46 putos árboles... ¡Ah! ¡Y me da de potra, tío! No, no. Yo creo que... Bueno, no. ¿Y esto qué hace? Luis de ese murciano. Pucayete que eres catalán y tienes más de murciano que de catalán, flipao. Os voy a dar un tiro. Pues encanta. Eh, no lo sé. La verdad es que... A mi de un no lo toque, es que está re lento. Oye, ¿alguien puede meterle un pepazo al gilipollas ese que hay ahí? Ese, gracias. Opi, adelantado. Y tenéis el Sherman al lado. Pero escuchad, ayudará maravillas, coño, que os está pidiendo ayuda, que será la del Game Pass. Pero es buena persona, coño. ¡Maravillas, no! Espérate, te llevo, Ascho. Hay uno, es uno, nada más. Pero bueno, ahí es uno. Pero bueno, ¿y esto? O sea, ahora no estamos a FK. ¿Sabes cuando pulsas la T y ves el nombre? ¡Eh, eh, eh! ¡Gente, tanque, tanque, gente! ¡Hungo, hungo! Ahí no puedo hacerlo, no tengo pulmón todavía. Aquí tenéis otro tanque. ¡Ahí va a dolios! ¡Ah! Sí, ese es más hermoso yo, creo que sí. ¡No tengo el SH, pero tengo mina! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Marcado. Tienes otro, tienes otro. Si me vendaste, que no me toques. ¡No me agarré, señora! ¡Oh, ve un tanque! Aquí sí, va... Viene un camión. Va hacia nuestro Gary. O nuestro Pen. Yo empezamos a hablar todo el mismo idioma, tío. Me desconecto, te lo juro. ¡Garry, garrry, garrry, garrry! ¡Qué pare! ¡Qué pare! ¡Qué pare! ¡Qué pare! Bueno... ¡Jajajaja! ¡Apareció un e-book! ¡Hijo! Es que nos me está dando la risa, tío. Así no puedo jugar. ¡Tanque pesado, tanque pesado! El Sherman y un boss, sí. Y este que viene ahora con el fascículo tarde. Oye, perdemos puestos, ¿eh? Lo digo por si… En algún momento… ¡Pero qué cojones, chas! Voy detrás de… Voy detrás del 76, ¿eh? Oye, Jack. Por favor, se lo comete… ¡No, no! ¡Ay! ¡Deja de pasar! ¡Aaah! ¡Que he estado dentro, cabrones! ¡Han pegado! Alfa, ¿puedes salir de ahí? Estamos con nuestro oficial y ya han abatido el primero, joder. ¡Ah! ¡Coño! Ah, vale, el B. ¿Vale? Es un arbusto… ¡No te mates, no te mates! Por un lado se ve y por el otro no, es lo mismo. El arbusto es al revés y no del derecho. ¡Ah! Muchas gracias, médico. Está muerto, hijo de puta. Mórame, anda, médico. A ver tú solo, joder. Hay que hacer esto de todo. Eh… ¿Hacho? ¿Qué? ¡Hala, toma todo el culo! Medics no welcome. ¡Hala, qué tiro, tú! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Eh, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Hala, pues nada! ¡Granada, granada! A ver, sí. Bueno, hasta que espiar todo de coña, a probarla, a subirla… En serio es mejor que no. He visto una cabecita agacharse. Sigue ahí, sigue ahí, eh. No lo mato, no lo mato. Joder, macho. ¡Hostia! Me acaba de pegar el tiro. El tío se ha agachado por ahí. ¿Otro de ellos? Desde donde estás tú, a donde estoy yo, a través de todo el campo. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde…? ¿Qué? ¿Qué? Vale, no es como le he venido. Déjame ponerme ahí. He tirado una granada solo para espantar. Me han venido ahí… ¡Oh, Dios mío! Oye, que esta es mi casa, ¿vale? ¿Queréis tomar algo aquí? Mira, aquí está la cocina… ¡No, hijo de la gran puta! ¿Queréis venir para el zoo? ¡Me cago en dios! ¡ZUR! 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 ¡ZURNORMAN! ¡Tú, aquí! Decidme que no estáis en Reserver 3. Solo decir eso. Sí, sí, claro que sí, hombre. ¿Estáis en Reserver o es que estamos toncitos hoy? Me gustan los retos. Vale. Que llevamos desde muy temprano haciendo gilipollas. Y era el único que estaba libre para hacer gilipollas. Sí, porque aquí… Ah, entonces vas a ir matando. ¡Vaya! ¡Tío, qué falso! Son alemanes. Oye, ¿por qué no se ha comido mi mina? ¡Eh, ay, mía, mi nina! ¡Tun, tun, 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 tun! Está por aquí, ¿eh? En el riachuelo. Ah, no. Ya no está. Le he matado. Pero ojo que aquí hay muchísima gente, ¿eh? ¡Tanque! ¡Quiero 76! ¡Ah! Si tuviera ahí un anti-tanque… ¡Ah! ¿Puedes agacharte? ¡Hostias! ¿Eso qué ha sido? ¿Eso ha sido tú? ¡No, yo no ha sido! ¡¿Pero tú quién eres?! ¡Dispara, cabrón! ¡Pero es que no voy a dónde! ¡Pues aquí! ¡Donde la gente mala! Un poco de cobertura. Hola, tumbo. Este es maravilla. Es del Game Pass. Pero es buena persona. Se le escucha raro al hablar. Creo que es porque no es murciano. ¿Pero es patológico o es…? No, no, es humano. No hace cuac. ¡Un garrie, un garrie, un garrie! ¡Un garrie! ¡Un garrie! Creo que están hablando un idioma y no sé cuál. Bueno, en este clan… Vale, destacamento enemigo destruido. Bien, Nacho. ¡Gracias, maravillas por todo el apoyo que me has brindado todo este tiempo! ¿Te acuerdas del deflector? ¡Maravillas! ¿Deflector? Sí, eso donde te han matado… Miradlo, hijo de puta. Muerto uno. ¿Tienes más? Sí, 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 sí. ¡No tengo nada! Dale, cera, dale, cera, dale, cera. Suprimido, 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 suprimido. Ah, eres tú. Hola. ¡Dios, qué buena tú! ¿Nos follamos los cadáveres? ¿Ah? No, pero… No, pero yo he disparado al ping. Sí. ¡Hachos más de criadillas! Sí, a mí me gusta el semen re-destinado y todo eso. No sé si lo hemos matado. ¡Dios! ¿Lo ha matado? No, 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 no. Pero no lo veo. No sé desde dónde ha sido, tío. Desde la trinchera esa que hay, yo creo que es, eh. Es que no estoy seguro, eh. Sí, lo he visto. Muerto, 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 Headshot. No sé si habrá más, eh. ¡Hola! ¡Hostias! En qué momento ha hablado, ¿sabes? Era el único, era el único que había. Si no miro, no existe. Vaya cascazos, ahí va el lío, puta. Mira, maravilla, un truco. Maravilla, aquí. Y sube. Sí, con cualquier cosilla, sí. Pero a veces funciona, a veces no, macho. Se traba mucho. No, a veces no se traba, coño. Pues no sé, yo no sé, me traba un montón el personaje a veces. El mismo sitio que subí una vez, a veces no lo puedo volver a subir. Sí. 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 Sí.